Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, en uno de nuestros múltiples sets. Sí, llegamos ahora al set de juegos, bravísimo, esto se llama Corre Palabra y estamos listos con Yuri, pero nos falta el integrante del equipo. Atención, señoras y señores, ella es guapa, es talentosa, trabaja en televisión, en cine, en teatro, escribe, produce su propio material. ¿Qué pasó? Que nos están describiendo otra vez. No, no, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la única, la guapísima, Angélica Blanco. ¡Eso es una entrada poteosa! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola, Angélica! Bienvenida, por favor, un primer plano de los zapatos. ¡A los zapatos! ¡Pastor! ¡Mirán los zapatos! ¡Ay, qué tal mis zapatos! Múdenalo, múdenalo, Angélica. ¡Ay, yo no sé modelar! ¡Así está perfecto! Pero no están divinos, qué cosita. ¡Así están divinos! ¡Ay, son demasiado, son como una mascota! ¡Sí! ¡Un peluchito! ¡A alimentarlos! ¿Vas a alimentar los zapatos? ¿Vas a alimentar los zapatos? ¡Bueno! ¡Ustedes saben de qué se trata, ¿no? El corre-palabra. Vamos a jugar en este momento. Y nos habla en este instante la máxima autoridad de este juego, que es el señor juez. Bueno, bienvenidos a nuestro corre-palabra. Vamos a saludar a los equipos. Equipo Sangre y Levadura. Mónica Hernández. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es la sangre y quién es la levadura ahí? Sangre y Levadura. Imagino por lo de sangre joven. Claro, por supuesto. No vamos a entrar en detalles de qué es sangre. Bueno. Sangre viva. Se enfrentan al equipo la despedida, Marce. ¿La despedida? ¿La despedida? ¿Sí? ¿Y sabe por qué le vamos así? Porque lo vamos a hacer así a ellas. No, creo que lo vamos a despedir. La despedida. Marce, pero gana de vez en cuando. Estoy cansada de ganar todos los juegos. No, hay una orden de arriba que tú siempre debes ganar. Es mentiroso. Por lo menos de tu corazón. Atentos. Para dar inicio a nuestro juego, los capitanes, Mónica y Marcelo, van a jugar el famoso piedra, papel y tijera para definir cuál es el equipo que inicia. Es un juego serio. Es un juego serio. Claro, el piedra, papel y tijera es serio. Es muy serio. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparados? Pero así con cara de boxeador en el juego olímpico. A la una, a las dos y a las tres. Piedra, papel y tijera. Uno. Ya, gané. Gané. ¿Listo? Ya, sencillo. Entonces comienza el equipo sangre y levadura. Va a jugar. Bueno, ¿arrancar es un beneficio? No, es que gana debería no comenzar. Ahora para comenzar. Estamos revisando estatutos y no debe comenzar. Listo. Comienza jugando Mónica Hernández. Vamos a jugar a la cuenta de 33. Y yo qué hago. Tranquila, tranquila. Límite de tiempo. Solo nos reímos. ¿Lo saco yo? No, yo. El número, por favor. Uno, número uno. Ya, número uno. No lo van a lograr. Lo que son los humoristas de Sábado Felices, ¿qué hacen? Comediantes. No, ellos son dos palabras. Sí, lo que hacen una... Va mal, va mal. Sinónimo, sinónimo de... ¿De qué? ¿De historia? ¿De historia? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué hacen? Cambio, cambio, cambio. Cambio. Número dos. Vamos, Angélica. Número dos. No lo he explicado, es que no sé. Número dos. No escribo con esta mano, escribo con... Izquierda. ¿Qué soy? Zurda. ¡Ah! ¡Ah! Error, hubo un error, señor juez. No es zurda, sino zurdo. Debe ser literal. A mí me duele también. Es absurdo lo que ha pasado. Exacto. Hoy es el hielo. No importa. Tranquila, ya estamos con el hielo. Número tres. ¡Ah! No lo muestre. Natación. Deportes. No es el mes de agosto. Ajá. Punto inválido. Sepriebre. Punto inválido. Dijiste la palabra. Seguimos. Una palabra que estaba ahí. Número cuatro. ¡Ay, Dios mío! No hablemos humanamente. Hablemos, sí, con el alma. El alma sí... Metafóricamente, espiritualmente. Sí, es... Dilo. Hablemos espiritualmente. Solo, solita. Espiritualmente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué? Marcelo iba diciendo, es... ¿Qué? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Yo les paso, yo les paso. ¡Ay, Dios mío! Número cinco, número cinco. Cinco, cinco. Eh... Estudio de suelos. Ah. Estudio de suelos. Claro. Estudio de suelos, claro, las piedras. ¡Avanza el tiempo! Muy mal. ¡Avanza el tiempo! Eh... No, eso es. ¡Avanza el tiempo! Eh... Es una ciencia en la... ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, pero... ¿Cómo así? No, no, no. No vamos a revelar eso. No, 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 no. ¿La ecología es un estudio de qué? No, es una ciencia en la naturaleza. Por eso suelos, medio ambiente, naturaleza. ¡Acepto! ¡No, no! ¡Listo! ¿Me toca a mí? Bueno, vamos a jugar la segunda ronda. ¿Listo? Al límite de tiempo. Juega Angélica. Vamos a jugar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No, 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 no. Hola, la naturaleza no tiene suerte. ¡Seis! ¡Seis! ¡Ah, joder! ¿Qué pasó? Los políticos cuando van a dar... ¡Roban! Se paran en dónde. ¿Qué? En un estrado. No, parecido. Bueno, cuando voy a presentarme paro en dónde. Escenario, tarima. No, ¿qué es? ¿Avan a ser tiempo? ¿Avan a ser escenario? ¿Avan a ser escenario? ¿Una tarima? No, es de madera. ¿Es de madera? ¡Cambio, cambio de pareja, cambio! ¡Cuta! ¡Ay, mira! Esta era esa. ¡Digo yo! ¡Ah, va, va! ¡Ya va Yuri! ¡Número! ¡Siete! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete! ¡Yuricita, déjalo acá! ¡Tenis! ¡Muy bien! ¿Golf? ¿Golf? ¿Es un deporte? ¡Es deporte! ¡Es un deporte! ¡Ruby! ¡Avanza el tiempo! ¡Golf! ¿Polo? ¡No, con el batecito! ¡Avanza el tiempo! ¡Mini Gold! ¡Postura! ¡No, el otro! ¡Cambio, cambio de pareja! ¡Cambio, cambio! ¡El hockey! Además, había dicho la palabra... ¡Número 8! ¡Número 8! Para que el sistema digestivo dijera las comidas, ellos segregan unas... ¡Sustancias! ¡Hormonas! Sí, muy bien, muy bien. No está debajo, ¿está? ¡Enzimas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Es mi espión! Porque aquí no íbamos... ¡Fuega sangre y levadura! ¡Fuega, fue yo! ¡Fuega, levadura! ¡Fuega, levadura! Es que tengo gripa, esto es muy media. ¿Número 9? Lo que se hace con las basuras. reciclaje listo voy en un caballo y sin deporte como se llama el tiempo de la segunda ronda cada ronda tiene un límite de tiempo aquí se asumió y tercera fase vamos a cambiar la pinta ahora en una ciencia alguna ciencia dios mío psicología no psiquiatría no el uquería una ciencia terapia electroestimulación la terapia cambio de pareja cambio y es el que me las ha dicho muy difícil número 13 no es tragedia es comedia ay papá no pero es que fue puja 14 14 14 14 me da risa de nuestro talento está difícil bueno se habla de los hay probióticos y hay no 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 señor es totalmente diferente es totalmente diferente vamos a dar tiempo y no es que no sabía no 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 Lo protege, protege, proteger, protegiendo, protegida. ¡Tiempo, tiempo! ¡Tranquilas! No ha pasado nada, yo me he ido hasta acá, no ha pasado nada. ¡Ting, ting, ting, ting! Tengo un pequeño presente. ¡Ting, ting, ting, ting! Es que hoy perdimos muchas. Bueno, reservamos. Sí, a la despedida. Equipo, sangre y levadura. ¡Uh! Un acierto. ¡Muy bien! ¡Uno, excelente! ¡Muy bien! ¡Uno, no! No, de verdad, no, muy bien. Pues sí, sí, estábamos en neurociencia, bióticos, imagínense. ¿Será macrobióticos? Equipo, la despedida. ¡Atención! ¡Cinco aciertos! ¡Eeeeh! ¡Chao! No, yo sé que perdimos, yo sé que perdimos, pero uno no. O sea, ¿uno? ¡Perder es perder! ¡Fueron como dos! Como decía el maestro, el profesor Maturana, ¡perder es ganar un poco! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Excelente! ¡Aplausos grande! ¡Gravísimo para Junior! ¡Nos quedamos con Angélica Blandón! ¡Porque está en todo esta muchacha!